Escucha mi corazón que te llama Escucha esta canción que te habla Del amor que hay en mi corazón De las cosas que pudieron ser y no fueron Del amor que hay en mi corazón De las cosas que pudieron ser y no fueron Son palabras que marcharon y no quieren morir Son recuerdos que quedaron para hacerme sufrir Escucha el rumor del mar en verano Oirás canciones de amor que marcharon En la arena quedará el calor Y la huella que dejó el amor Un verano En la arena quedará el calor Y la huella que dejó el amor Un verano Son palabras que marcharon y no quieren morir Son recuerdos que quedaron para hacerme sufrir Contempla el amanecer en el campo Escucha el viento soplar en el árbol En la arena quedará el calor En la arena quedará el calor En la arena quedará el calor Y la huella que dejó el amor Un verano En la arena quedará el calor En la arena quedará el calor En la arena quedará el calor Y la huella que dejó el amor Un verano En la arena quedará el calor En la arena quedará el calor Y la huella que dejó el amor Un verano En la arena quedará el calor En la arena quedará el calor